Volvimos a sufrir un hecho de robo de las bombas de agua y lo que estamos pidiendo, por favor, para que nuestros chicos vuelvan de vuelta al colegio que los solucionen la problemática. Así también como tuvimos anteriormente, hace unas semanas atrás, con el tema del gas. Necesitamos que se acerquen a solucionarnos el tema de la electricidad, el gas, para que los chicos vuelvan de nuevo al colegio. No puede ser que estén ocho horas sin gas, sin agua, con la electricidad, que es muy básica. Necesitamos que alguien se haga cargo. Pedimos la guardia urbana, pedimos luz en el patio, sino que pongan alarma, todo como corresponde. Basta que los chicos les redujan los horarios, que vengan en los horarios que corresponden. Tienen que seguir esperando, 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 y los chicos siguen sin clase o... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!